Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Me han preguntado muchísimo sobre el labial este de World de MAC o cuáles son sus dupes o así. Y yo más bien pensé en hacer un video como de los tipos de labiales que usa Kylie Jenner o los tonos que ella ha impuesto así como cafecitos, nudes, noventeros, súper, súper bonitos que favorecen muchísimo. A mí me encantan, la verdad. Desde hace mucho tiempo he estado así como que en la búsqueda de hondo perfecto del World hasta que gracias a Jesús salió el labial. Pero sí, hace muchísimo tiempo que yo he estado probando labiales o cosas que yo he visto que ella usa y que se le ven bastante bien y bien favorecedora. Como muchas saben, ya Kylie sacó su línea de labiales, estos lechidos mates padrísimos, pero en lo que llegan a México vamos a probar estos. Tengo de todos los labiales, o sea, tengo desde labiales muy económicos a labiales que son caros. Y bueno, si se dan cuenta, Kylie siempre usa colores así como cafecitos, noventeros, así súper lindos, pero a veces también usa nudes o nudes medio rositas o nudes medio duras, no. Y pues nada, vamos a empezar. Bueno, el primer labial del que les tengo que hablar, pues ya lo mencioné, es el World de MAC. Aquí les dejo el swatch para que vean y también les voy a agregar así como que la parte esta donde yo me pongo el labial en los labios es el que traigo justamente ahorita. Ahorita está medio nublado en mi ciudad, entonces digamos que las luces no me están ayudando mucho a que se vea realmente cuál es el tono, pero es un poquito más naranjoso que esto. Aquí siento que se aprecia mucho mejor que en mis labios. Es hermoso. El hecho de que lo hayan hecho labial a mí me encantó porque originalmente esto era un lip liner o un delineador de labios. Entonces, hermoso, me encanta. Es un labial de MAC bellísimo, la verdad, que si tú coleccionas labiales como yo, lo tienes que tener. El segundo labial tiene que ser definitivamente este de Jordana que es en el tono 38 Toes y este es el swatch. Me están poniendo mucho en mi Instagram que son iguales y yo les quiero decir que no es cierto. Aquí les voy a hacer el swatch del Weird. El Weird es el de arriba y el de acá abajo es el Jordana. Son muy parecidos y los son preciosos, de verdad. Son dos de mis labiales favoritos. Pero créanme que el de Jordana tiene un subtono más rusita, más magenta y este tira más a terracota. Entonces, realmente no son dubs, no son iguales. Y no con eso estoy diciendo que no me gusta el de Jordana. Me encanta, el de Jordana me encanta. Pero no son iguales. Y bueno, aclarado ese punto podemos seguir. Entonces, este de acá abajo es el taupe de Jordana. A mí en lo personal me gusta mucho combinarlo con este tinta line de Bisú que es el 04. Igual les voy a hacer el swatch. Y miren el tono de este. Este es como más naranjoso. Entonces, cuando los junto yo siento que el tono que queda es muy parecido, muy parecido al Weird. Ahora, hablando de este tinta line 04 de Bisú, me encanta, me fascina. El color es hermoso. Les voy a volver a hacer el swatch. Es bellísimo. Tú te lo puedes poner en todos los labios. Y queda totalmente mate. El color te dura muchísimo. Es hermoso. Es una opción excelente si quieres un labial muy parecido al de Kylie. Un descubrimiento reciente que hice fue en mi último viaje. Este labial de Diamond Beauty en el tono Cooper Star, que es de estos que son en gel. Queda tan bello, tan bello, tan bello. Es este. Ahorita lo ven así brilloso, pero cuando seca, seca total y absolutamente mate. Y es un tono precioso que a nosotras nos queda súper, súper bonito. Totalmente así noventero, hermoso. Y es una opción súper, súper económica si no te quieres comprar el Weird de MAC o si no encuentras el de Jordana. Estos son súper fáciles de encontrar en tienditas así del centro. Muy, muy bonito. Un tono también que usa Kylie es como cafecito un poquito más oscuro. Y a mí me parece igualito que este de Jordana, de los mates dorados, que es el Chocolate 43. Nada más esto es precioso. En los labios se ve hermosísimo. Es un color que a mí me gusta muchísimo. Dejando un poquito los cafés y yéndonos un poquito más a lo nude y a lo durazno y a lo medio rosita que usa Kylie a veces, tengo estas opciones. El primero es este de City Color de los B Mate, que es en el tono Cappuccino. Es un tono nude, durazno, cafecito, precioso, precioso, que en los labios así de cualquiera queda bien, sea es blanquita, sea es morenita. Es un tono que tienes que tener. Aparte es totalmente mate porque estos labios les sentí color de los B Mate, son buenísimos. Otro que es así como duraznito, tiene que ser este de MAC, que es el Kinda Sexy, que es un no duraznito hermoso, hermoso. Si tú juntas este tipo de labial con un tintaline o con un delineador de labios, puedes hacer hasta como un tipo de hombre en los labios y se ve padrísimo. Yéndonos un poquito más a lo nude, que es más rosita, me gusta mucho este descubrimiento nuevo que se llama Mate Bear de los Jordana Modern Lipsticks, mates. Es bellísimo, es bellísimo, queda precioso, duran un montón de tiempo, huelen súper rico. Depende de dónde los compres el precio, pero usualmente son económicos. Es bello, 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 me gusta muchísimo. Y en los labios son bien bonitos estos labios. Y por último, me queda este de Stila, que igual es un descubrimiento nuevo, que es en el tono 03 Patina. Y acá está el swatch. Díganme si no es hermoso, hermoso. Kylie a veces trae este tipo de tonos. Todo depende como que del humor de ella, como que cambia mucho. Pero este sí se me hace uno de su tipo. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Les dejo mi Instagram por aquí y les quería agradecer muchísimo porque, no sé, en el último video que hice me siguieron muchas niñas de ustedes, muchas, muchas, así que les agradezco mucho. Y luego por ahí nos andamos mandando mensajes. Bueno, las que mandan mensajes, ya saben, que yo siempre les contesto por el Snapchat. Les mando besotes y nos vemos en otro video. Bye. Bye. Y este es el patina mezclado con el wheeler. Me encanta. Es hermoso. Tú puedes hacer las combinaciones que tú quieras. Libre.